Música Amigos de Jardín de Libros, estamos aquí en la Feria Internacional Libro con el escritor Francisco Ángeles. Francisco ha tenido una activa participación en esta feria, donde además ha presentado un interesante libro que recoge dos relatos. Uno suyo, que es una foto con Rocky Balboa, y un relato de Fernando Ampuero, que es Taisy Driver sin Robert De Niro, publicado por la editorial Peso Pluma. Cuéntame un poco, Francisco, cómo surge esta idea de unir esos dos cuentos. Este cuento lo escribí el año pasado pensando en participar en un concurso, no tuvo suerte. Yo me sentí como muy frustrado por eso, al punto que escribí un post en Facebook. Dante Trujillo vio el post y me escribió de inmediato pidiéndome que se lo mande para leerlo, y eso fue lo que hice, ¿no? Entonces lo publicó como en el siguiente número de Buen Salud A.G. en enero de este año. Fernando Ampuero lo leyó, le propuse como hacer una mesa para la Feria del Libro, donde hablemos de literatura y cine, relaciones de literatura y cine, ¿no? Así fue como la idea de hacer una mesa, ¿no? Ahora, de la mesa, alguna vez estaba conversando con Paloma Reaña y le comenté la idea que iba a hacer una mesa, y ella que estaba como en la casa de ideas para Peso Pluma, se le ocurrió como juntar los dos relatos en un libro bonito, simpático, ilustrado, ¿no? Hablemos un poco de tu relato, que tiene que ver el tema de la migración, de la inmigración, pero desde otro punto de vista, ¿verdad? Es decir, ya has hablado tú en otras oportunidades de que tu cuento, lo que tú tratas de hacer en tu cuenta, digamos, hablar desde el migrante, desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista cultural, de identidad. El problema es que cada vez se va siendo más complicado ganarse un espacio dentro de un sistema que cada vez es más hostil hacia los migrantes. Entonces, bueno, eso yo lo tenía como muy presente, siempre me gusta explorar ese aspecto de la migración, que creo que no se ha hecho mucho en la literatura latinoamericana en Estados Unidos, como también ha pasado un poco al segundo plano aquí, ¿no? O sea, con la migración del interior del Perú hacia Lima, ¿no? Que también tiene que ver más con esta situación de discriminación, que son temas importantes, ¿no? Yo que no, ¿no? Discriminación, racismo, etcétera. Pero hay un tema también económico, ¿no? Y en el caso de la migración peruana o de cualquier sitio de Estados Unidos está el asunto de la lengua, ¿no? Que yo no lo veo como necesariamente como algo muy cultural. O sea, es cultural en el sentido que es la lengua, pero también es una limitación laboral, ¿no? O sea, si no hablas inglés, tus posibilidades laborales se ven muy, muy restringidas. Incluso en Miami, por ejemplo, que es una ciudad donde puedes vivir sin hablar inglés, ¿no? O sea, muchísima gente o la mayoría de gente habla español. Entonces, puedes como vivir, salir, tener amigos, hacer una vida. Hay gente de inmigrantes que vive 20, 30 años ahí y no aprendieron inglés. Pero hay una lengua, digamos, como supuestamente oficial, que es el inglés. Que si no la hablas, estás jodido, ¿no? Estás limitado a trabajos como subalternos, digamos, ¿no? Menores. Ahora, sobre el personaje de este emigrante peruano que se disfraza de Rocky Balboa para vender fotografías con él, o sea, que la gente se tome fotos con él, ¿cómo se te ocurre? Porque hay un tipo que vive en Filadelfia, que no sé quién es, que anda disfrazado de Rocky Balboa todo el día, ¿no? Rocky Balboa es de Filadelfia, ¿no? O sea, es su ciudad, ¿no? Y entonces es como el personaje emblemático, ¿no? Hay varios personajes conocidos de Filadelfia como Benjamín Franklin, Grace Kelly y, bueno, varios. Pero al final Rocky Balboa es como el más relevante, ¿no? Es como el más importante y despierta como mucho fanatismo en la gente de Filadelfia que se siente orgulloso de pertenecer a la ciudad a la cual pertenece Rocky Balboa. Entonces, hay un tipo como muy fanático que anda vestido como Rocky. Yo lo he visto varias veces, o sea, no sé quién es, nunca he hablado con él, me gustaría entrevistarlo, pero siempre como que pasa, baja un ratito de una tienda, compra, y tiene la ropa, tiene como la actitud, la forma de caminar y anda en su carro escuchando todo el día la canción de Rocky Balboa, ¿no? A todo volumen en su carro. Entonces, como si pasa por ahí es como muy fácil distinguirlo y reconocerlo. Entonces, a partir de la imagen de ese sujeto es como que yo me preguntaba qué hace, de qué vive, por qué hace eso, ¿no? ¿Qué quiere, no? ¿Qué tiene en la cabeza? Y a partir de ahí, mezclándolo con el tema de la migración, es que se me ocurrió que fuera un peruano el que trabajaba eso. En esta feria se ha ido discutiendo muchos temas y entre algunos está esta especie de rumores, los clásicos rumores que hay siempre, lo han hablado hace poco, entre que habría una división entre la literatura del yo, la literatura más social o política, y tú tienes una posición bastante clara, quisiera que la compartas. Me están atribuyendo un poder que no tengo, porque no tengo ni un libro escrito de crítica, o sea, no tengo ni siquiera artículos académicos largos sobre literatura peruana contemporánea, porque yo lo que escribo académica es sobre otros temas, ¿no? 60, guerrillas, ni siquiera es literatura. Entonces, bueno, si algo anda mal en el sistema literario peruano, si con unas cuantas declaraciones en entrevistas y un par de mesas, se puede como desestabilizar o pensar de que se le ha puesto un contrapeso a una tradición larguísima y fortísima que es la de la violencia política, ¿no? Que es una tradición en la que yo me he manifestado como uno de sus críticos, ¿no? No como censura, que no va a escribirse, sino como de ponerse en cuestionamiento su utilidad, sus logros y pensar si es sinónimo de violencia política. Eso es lo que, perdón, de política, literatura política es eso. Eso es todo lo que yo dije y, claro, se ha pensado quizá que está implícito que yo haya abierto el territorio para otro tipo de literatura, que sería como una literatura apolítica y como una literatura del yo, términos que no me gustan y con los que no estoy de acuerdo, ¿no? Porque más o menos eso creo que es lo que trató de hacer Ivan Tyson en los años 90 y lo que yo pienso no es lo que pensaba Ivan Tyson en los 90 en absoluto, ¿no? O sea, como una literatura pura que se oponga, la literatura comprometida, o sea, esos no son los términos que yo manejo. Yo más bien lo que pensaba era poner en cuestionamiento la idea de que la literatura sobre sendero era la literatura política y como tratar de pensar otras formas de literatura que sean políticas también pero que ya no pasen ni por ese tema, ni por el indigenismo, ni por los temas clásicos, ni el mestizaje, ni el multiculturalismo, ni los temas clásicos que se asocian a la política, sino como pensar en otra forma de escribir literatura política, no para huir de la política, sino más bien para encontrar la verdadera política, ¿no? Entonces yo no creo que la literatura pura no esté dividida en dos en absoluto, ¿no? Hay muchas manifestaciones, pero me parece muy bien que haya servido este debate o estos rumores o como se les quiera decir, o conversaciones públicas o privadas, con café o con cerveza o como sea, para empezar a discutir ideas que me parece que es algo que no se ha estado haciendo. Se tiende a repetir mucho los mismos clichés de siempre y de esa manera me parece que no es productivo para nadie, ¿no? Hay que cuestionar las ideas establecidas y creo que en eso estamos, ¿no? Muy bien, para terminar, novela futura, ¿cómo va? ¿en proyecto? Digamos, es muy probable que vaya a reeditar mi primera novela, perdón, mi dos novelas, las dos novelas que he publicado, La Línea y Medio del Cielo y Austin, Texas, 1979, es muy probable que las vaya a reeditar el próximo año, altamente probable, no estoy algo seguro, y mi siguiente novela, la tercera, será publicada en el año 2017. Amigos de Jalín de Libros, ese fue Francisco Ángeles, yo les recomiendo, si vienen a la feria, que adquieran este libro que recoge Hollywood en doble función, con los cuentos Una foto con Rocky Balboa, de Francisco, y Taisy Driver sin Rover de Niro, de Fernando Ampuero. ¡Gracias!